De que hay elementos que contrastan con la versión original, los hay. La camioneta Tundra, que manejaba supuestamente uno de los criminales y que hoy sabemos, por el testimonio del operador de la grúa, que en realidad fue remolcada ese mismo día por órdenes de la policía hasta el lugar de los hechos, sufrió esa mañana una metamorfosis en cuestión de horas. Y hay pruebas fotográficas de esta transformación. Esa es la camioneta que usted movió, así es. Esos blindajes los traía. No, ¿los disparos? Tampoco. La camioneta iba limpia y con las llaves se le encendió. Esta es la imagen de la camioneta Tundra negra sin placas de circulación que se aseguró en el supuesto enfrentamiento del pasado 5 de septiembre en Nuevo Laredo, Tamaulipas. A las 7.43 de la mañana de ese día, la policía del estado solicitó un servicio de grúa al municipio para acudir a las calles de Madero y Carlos Osuna. La comunicación con el operador de esa unidad se perdió hasta las 10.43 de la mañana, cuando el operador indicó que trasladó el vehículo a la colonia Valles de Anáhuac. Así salió la camioneta del domicilio. Fotos del presunto enfrentamiento y videos del traslado muestran a la camioneta sin modificaciones. Esta es la camioneta en el domicilio de la colonia Valles de Anáhuac, lugar del presunto enfrentamiento. Igual que como salió de su lugar de origen y así se veía en el trayecto. En otras imágenes, en la colonia Valles de Anáhuac, la misma camioneta comienza a presentar alteraciones. Primero con la parte baja del blindaje, luego en otra imagen ya tiene placa para montar un arma larga. Después, el vehículo aparece ya baleado y con un hombre muerto en el lugar del operador, que es cómo llega al corralón. Lo que es importante es estas modificaciones, incluso los balazos y demás. Todas estas imágenes fueron proporcionadas por la propia policía estatal de Tamaulipas. Es decir, no hay otra fuente. Estas transformaciones son de las fotografías. Se pueden notar en las fotografías que la propia policía dio a conocer. Pero antes de cambiar de tema, hay que dar una información que permita situar estos hechos que acabamos de narrar y que están ocurriendo en Tamaulipas. Porque entre enero y julio de este año, los homicidios dolosos en ese estado han disminuido 19.3% respecto al mismo periodo del año pasado. 20% prácticamente en la disminución de homicidios. Es una cifra nada desdeñable. La tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, en lo que va de 2019, es de 14.1 por cada 100.000 habitantes. Y está por debajo de la media nacional. Esto es simplemente para no dar una idea errónea de la situación que se vive también en ese estado. El presidente López Obrador volvió esta mañana a referirse a lo ocurrido en Nuevo Laredo. La fiscalía está haciendo una investigación sobre eso, sí. No queremos violación de derechos humanos. No se permite. No se permiten ejecuciones. No se permiten tiros de gracia, rematar heridos. Ya lo dije, masacres. A nadie. A ningún ser humano. Entonces, las instancias correspondientes investigan con libertad y si hubo excesos, se debe de castigar. Con todo rigor. Es importante que lo diga el presidente de la República. A nadie. No importan las actividades de esa persona, ni si era un delincuente o no lo era. Eso es lo que distingue al Estado de los criminales, que no se comportan igual. Por eso es importante que el propio presidente lo esté diciendo uno y otro día.